El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 8 y 30 de la noche y le damos la bienvenida al sorteo 6526 Superastro Luna para este sábado 1 de enero del nuevo año 2022. Supervisa nuestro sorteo, legado de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro y juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado, se acierta las dos últimas y el signo. Atentos ganadores, el número es 3, 3, 2, 2, el signo Sagitario, verifiquemos ganadores, Superastro Luna, 3, 3, 2, 2, Sagitario, 33, 22, signo Sagitario, delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario, feliz noche.